Muy bien, buenas noches, buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este canal, California Noticias. Como todos los días tratamos de entender México cómo va, está todo revuelto. Hoy, amigos, tenemos algo muy importante este día 21 de abril del 2024. Su amigo José Antonio los saluda desde acá, desde California, dándoles la bienvenida a este canal. Algo importante, queridos amigos paisanos de California, mexicanos de todo el mundo, que tenemos la obligación de ver este video antes de votar para entender lo que esta niña, Claudia, nos tiene si llega a la presidencia. Nuestro voto de mexicanos tiene que ser efectivo y mucho, mucho, mucho. Desde luego, pues ya los mexicanos ya entendemos todo este proceso de gentes que quieren distorsionar lo que ha sido México a través de cinco años con cinco meses. Que todo no ha salido como quisiera mucha gente, pero una mayoría de cosas importantes las ha tenido este presidente y las estamos viendo que eso es lo que yo quiero. Bueno, amigos, este video de una niña preciosa que vino de España, INA, de ascendencia rusa, que tiene su programa en España, que es Televisión Roja, con controversias. Bueno, pues, ¿qué les parece el INE después de esa entrevista que tuvo con el presidente que le dio la oportunidad a esta niña? Porque el presidente no le da entrevistas a nadie, mucho menos a Chayoteros de México. Pero esta niña, con una entrevista muy bonita, bueno, pues el INE se puso al brinco porque estaba promulgando el voto. Entonces, le ordena a esta televisora donde trabaja esta niña una serie de normas, cinco pasos, que quieren que quite. Imagínense, un INE que se da las ínfulas de actuar, ordenar a una televisora extranjera. ¿Hasta dónde están ya de destortorados mentalmente? Bueno, yo quiero que veamos este video antes de que lo quiten, amigos, porque es una obligación ahora sí, antes de votar, tengamos conciencia de lo que le pregunta esta corresponsal de este. Canal España, lo que le pregunta Claudia, y lo que Claudia nos dice realmente lo que queremos que haga para cuando ella sea presidenta, porque el porcentaje es 100% de que vamos a tener una presidenta en México, mujer. Bueno, sin más ni más, amigos, déjenme organizarme aquí, y ahora sí tenemos a esta muchachita donde queremos que escuchar estos programas y aquí los vamos a dejar, aquí los vamos a dejar para que, si es que los quitan, pues bueno, ya lo tenemos aquí en California, informa. La persona moral Melancholic Films, para que dentro del plazo de 24 horas siguientes a la notificación del proveído que nos ocupa, te dan plazos, ojo, cuidado, y no precisamente extensos, informe a esta autoridad, autoridad para quien, lo siguiente. Bueno, que nos aguanten el cubata que ahora les vamos a informar con algo de retraso, eso sí, que nos disculpe la autoridad. Adelante. Bueno, el INE de México nos requiere formalmente, mediante este escrito, que les informemos de lo siguiente. Primero, el motivo o las razones por las cuales realizó la controvertida entrevista al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día 20 de febrero del año en curso. Aquí un añadido, siempre que se nombra la entrevista en este documento, se incluye la etiqueta controvertida, para que sepamos perfectamente a qué entrevista se refiere, no nos vayamos a confundir. Es la controvertida. Claro, porque el motivo o las razones por las que un medio de comunicación realiza una entrevista a un presidente del país hispanohablante más grande del mundo, pues la verdad es que no se me ocurre ninguno, porque habrá sido. Es una respuesta que tendremos que pensar muy bien. Hay que pensarla mucho, ¿no? Bueno, entrépidos investigadores del INE, ante todo, decirles que el 20 de febrero del año en curso no se realizó ninguna entrevista al presidente de la República. En todo caso, se publicó en nuestro canal, que ya puestos a ser exhaustivos, empezamos un poquito mal. Bueno, si al 20 de febrero del año en curso no se realizó ninguna entrevista, pues ya estaríamos, ¿no? No hace falta seguir respondiendo. No, pero a mí me interesa qué otras cosas nos solicita esta autoridad. Segundo requerimiento. Informarles en el plazo de 24 horas si Melancholic Films, es decir, Canal Red, es titular del canal de YouTube de Canal Red Latinoamérica, donde se difundió la controvertida entrevista. Bueno, sí, la antigua Melancholic Films, hoy se llama Hit Prop, Comunicación y Análisis Político, es titular de Canal Red Latinoamérica. Yo soy titular de Canal Red Latinoamérica, ese canal de YouTube que difunde controvertidos materiales y entrevistas a presidentes sin ningún motivo aparente, porque qué medio querría entrevistar a un presidente de México. No sé, no tengo ni idea. Bueno, tercer requerimiento. En caso de respuesta afirmativa al cuestionamiento anterior, precise el nombre de la persona o personas que administran dicho canal. This is me, Pablo Iglesias Turrión, ¿no les voy a dar mi DNI o lo necesitan? Todavía no, espérate. Bueno, Ieina Afino Génova, controvertida periodista rusa, que está detrás de una controvertida entrevista. Cuarto requerimiento. Tenemos que responderle al Instituto Nacional Electoral de México si la entrevista en cuestión fue realizada por iniciativa propia o si fue solicitada a ese medio de comunicación a Canal Red por alguna persona, señalando en su caso su nombre y demás datos de localización. Bueno, no sé ni qué decirle. Si a mí todos los días me llegan whatsapps de AMLO pidiéndome que le entreviste de él y de otros presidentes, ministros, cancilleres, en cuanto me levanto, tengo ya todo repleto de solicitudes. Que si uno, que si otro, apreciada Ina Afino Génova por medio del presente, le ofrecemos amablemente que entreviste al presidente de la República en cualquier momento que le venga bien. Y así todas las mañanas. A ver si me dejan vivir ya porque es que la verdad que es insoportable. Claro, un presidente que no suele dar entrevistas porque se planta delante de periodistas durante cuatro horas todos los santos días, desde hace seis años, amanece un día y decide que por qué no pedirle él a Canal Red el favor, a Canal Red, un medio que no tiene ni un año de vida y que se sostiene de las aportaciones de sus suscriptores, que le hagan por favor una entrevista. Claro, en la cabeza de los señores del INE habrá sido todo como muy espectacular y ojalá fuera verdad, porque estaríamos aquí cansados de triunfar. Pero todo es mucho más prosaico. Lo buscamos nosotros. Contactamos con los responsables de prensa de la presidencia y dijimos, tendríamos mucho interés en entrevistar al presidente de México. Calculábamos que era muy difícil, pero hubo suerte. Vamos al quinto requerimiento. Ojo aquí. Le tenemos que informar al INE, a esa autoridad, si los cuestionamientos formulados al presidente de la República durante la citada entrevista, aquí se les olvidó meterlo de la controversia, muchachos, espabilen, porque así no podemos saber a qué entrevista se refieren. Bueno, pues si los cuestionamientos formulados fueron espontáneos o estaban previamente consensuados con Andrés Manuel López Obrador. Y en fin, aquí la respuesta va a ser hacer así un tubito de este requerimiento del INE, enviárselo por correo, y que en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción del tubito, miren dónde les cabe mejor y lo metan ahí. Porque de verdad me preguntan si alguien me envió a mí las preguntas que yo tenía que hacerle a un entrevistado o me pidió que se las enviara. ¿En serio? ¿Ustedes qué se creen que somos aquí? ¿Nos insultan a nosotros? ¿Insultan a nuestra audiencia? ¿Insultan a toda la gente que trabajó para sacar adelante ese material periodístico? ¿Con qué autoridad? ¿Quiénes son? Ala, el tubito con la respuesta al quinto requerimiento ya va camino al domicilio del Instituto Nacional Electoral de México. Y si están alucinando con eso, esperen que al final nos añaden que la información que les proporcionemos, deberá expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas. Asimismo, acompañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones con la finalidad de obtener un elemento que respalde la verosidad de sus dichos. Es que esto parece una broma. Además de insinuar con sus solicitudes, no se sabe muy bien el qué, tienes que demostrarles que no hiciste nada supuestamente ilegal con documentación y constancias que no sustenten. No, señores, esto no va así. A ver si aprendemos cómo se hacen las cosas. Si ustedes nos quieren acusar de algo, son ustedes los que tienen que demostrarlo y aportar esa documentación. Nuestra tarea no es proporcionarles a ustedes absolutamente nada, solo faltaría. Bueno, 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 bueno. ¿Qué les parece? Una respuesta clarísima de este canal red en España. ¿Cómo es posible? Y todavía les dicen. Bueno, es el desentendimiento del INE, lo que se propone, lo que quieren hacer para desorganizar a López Obrador y a Claudia. Y todavía se atreven poner, avalar las soluciones que el mismo INE les manda, avaladas con pruebas. Por eso les dicen, pues si las pruebas son las que queremos y ustedes, ustedes son los que están promoviendo esto y nos quieren decir, bueno, pues la resolución la tienen aquí 24 horas. Es decir, bueno, pues esto es lo que está sucediendo en México, que nosotros acá en California nos enteramos. Y que quisiéramos que todo funcionara como va México, mejor, en lugar de exaltar las cosas que están haciéndose bien. Pero es una verdad y una mentira tan directa que yo no sé cómo lo dicen con esa convicción de creerlo. Pero si está diciendo, está diciendo el presidente que México va mejor y Claudia le dice va México en un camino muy, muy fuerte, que el mundo se está diciendo que el mundo se está dando cuenta porque su moneda va más arriba. Tuvieron la visita en Acapulco con los empresarios y los empresarios se exponen dándole gracias al presidente que han tenido muchísimos créditos y que han ganado mucho la banca. Así que por el otro lado, la señora gordita, que a veces me da lástima ya, de que en sus discursos dicen que México, que la banca no los quiere, que los empresarios están enojados. En ese mismo momento en Acapulco se está desmintiendo este señor que es el presidente de la banca, donde le dice gracias señor presidente porque ahora usted nos ha ayudado y nosotros creo que vamos mejor. Bueno, amigos, continuamos ahora con Claudia, escuchemos esto y lo guardamos aquí por si nos lo quitan. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que Claudia se inicia. Bueno, a ver, organicémonos un poquito y aquí la tenemos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Falta muy poco para las elecciones. De momento todas las encuestas le dan una ventaja amplia sobre todos los rivales. ¿Cuándo fue consciente de que su trayectoria política tomaba este camino y cómo lo lleva? Pues realmente fui consciente como, digamos, a finales de 2021. Yo siempre fui académica, científica durante muchos años de mi vida. Es hasta el 2000 que soy servidora pública con el presidente, cuando fue jefe de gobierno, secretaria de Medio Ambiente. Y después en 2015 tomo la decisión de participar ya en un proceso de elección popular para fortalecer a Morena, que era nuestro gran proyecto. Por primera vez Morena participaba y de eso dependía el triunfo del 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Entonces tomo la decisión de participar. Gané en la jefatura delegacional, se llamaba entonces, que es un municipio de la Ciudad de México. Y después me voy a la jefatura de gobierno y el presidente me nombra en una mañanera junto con otros compañeros. Y ahí es donde me cae el mente de que es posible. Todavía me tardo un año porque la ciudad vivió momentos muy difíciles con la pandemia y no quería yo dejar la ciudad. Y es hasta el 2022 que tomo la decisión de participar y comenzar a salir los domingos, cuando era jefa de gobierno. Y después ya en el proceso de la encuesta. ¿Alguna encuesta sugiere incluso que usted podría ganar con un resultado mejor que con el que ganó Andrés Manuel López Obrador en 2018? ¿A qué cree que se debe esto? Pues yo creo que hay un despertar del pueblo de México. La labor del presidente ha sido impresionante en muchos temas. No solamente en cambiar la política en México, cambió el modelo económico en México. Y cambia el modelo económico, sí separando el poder político del poder económico, pero tampoco sin afectar los intereses de los empresarios. Al contrario, yo creo que a los empresarios le ha ido bien. Es un modelo claro, pero al mismo tiempo mostrando que esta es la ruta y no la ruta anterior donde se gobernaba para unos cuantos. Y este despertar del pueblo de México hace que el pueblo de México esté con nuestro movimiento. Y al mismo tiempo, cuando yo inicié el proceso de la encuesta, participamos en la encuesta cinco hombres y una mujer. Y entonces yo tomé esta idea de que es tiempo de mujeres en México. Y eso pegó muchísimo, pegó en las mujeres, pegó en los hombres. Y eso me ha dado un plus, digamos, a todo el trabajo que ha hecho el presidente, a que el pueblo de México está con la transformación y al mismo tiempo la ilusión de que una mujer gobierne. Usted insiste mucho en que gobernará la segunda fase de Morena y que habrá continuidad. Hace unas semanas tuve la oportunidad de charlar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que usted está absolutamente preparada, que es mejor candidata. Por cierto, por esa respuesta el INE le mandó a bajar la entrevista. Bueno, le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es lo que diferencia a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador de Claudia Sheinbaum? Primero te voy a contestar por qué somos parte de un proyecto. Porque hay diferencias, por supuesto, en que él nació en Tabasco, en Macuspana, yo nací en la Ciudad de México. Él desde muy joven se dedicó de tiempo completo a la política para transformar el país. Yo durante años sí participé en muchos movimientos sociales para transformar el país, pero fui científica durante muchísimos años. Entonces, pues evidentemente ahí hay diferencias de finalmente cómo te comportas frente al servicio público. Pero los dos coincidimos en el proyecto de transformación de nuestro país. Por eso a mí me da mucho orgullo decir que es un honor estar con Obrador y me da mucho orgullo también decir que soy parte de la Cuarta Transformación, que vengo caminando con él desde el año 2000, que vivimos el fraude electoral en 2006, fui secretaria de Medio Ambiente, fui su vocera, después encabecé el movimiento de las Adelitas, que lo dice en el libro, para que no se privatizara el petróleo, y después fui parte de las fundadoras de Morena. Entonces, este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo. En ese sentido, pues coincidimos en el proyecto de nación. Y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación, porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto. Obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país, a él le toca romper con el modelo anterior, con el régimen anterior, y a mí me va a tocar un México distinto, pero siempre defendiendo el proyecto de transformación. Y las diferencias son que venimos de historias personales distintas, y ahí se muestra también en la forma en la que uno gobierna. Usted fue gobernadora de Ciudad de México, es una de las fundadoras de Morena, ganó la encuesta de Morena, y aún con todo, sigo hasta el día de ayer leyendo algunas voces, algunas con mucho alcance, que dicen que casi que la puso a dedo Andrés Manuel López Obrador para seguir gobernando desde las tinieblas. ¿Cómo le sienta todo esto? Pues la verdad no me afecta mucho. Primero porque yo estoy segura de mí misma. Si uno no estuviera seguro de sí mismo, no estuviera bien, pues entonces te afectaría todas las críticas que se hacen. Fíjate, no tienen nada contra mí. Tampoco tienen nada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que yo en realidad no tengo carácter y que quien va a gobernar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que lo sigan diciendo, la verdad. O sea, no me afecta. Ya se verá cuando gane la presidencia cómo son las cosas. Pero además, ¿qué es lo que quieren? Que yo tome distancia del presidente. Porque ellos al mismo tiempo saben que si yo tomo distancia del presidente, pues voy a bajar en las encuestas de un presidente que tiene el 70% de popularidad. No lo voy a hacer. Primero por convicción. Porque creo en el proyecto. Creo en Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, porque tengo la certeza de que cuando lleguemos al gobierno, pues claro que voy a gobernar yo, pero además voy a gobernar para y con el pueblo de México. ¿En qué va a notar México que llegue al poder una primera presidenta mujer en su historia? Pues uno gobierna con ojos de mujer, porque uno es mujer. Yo creo que el que llegue una mujer a la presidencia de México es un símbolo. Es un símbolo de qué tanto ha cambiado México. Uno de los países en el mundo que se consideraba de los más machistas, de historia de violencia contra las mujeres, de historia en donde, imagínate el dicho que se decía de calladita, te ves más bonita. Pues México va a ser el primer país, por lo menos de América del Norte, que va a tener una mujer presidenta. Entonces eso es un símbolo. Y además yo lo veo en los eventos a las niñas, a las jóvenes, a las adultas. Hay una frase que pone la piel de gallina, que me dijo una joven en los altos de Chiapas. Me dijo, tú eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas. Y por eso yo digo, cuando llegue a la presidencia no llego sola. Llegamos todas, llegan nuestras ancestras y llegan nuestras hijas. Entonces, por supuesto, es un símbolo. Y además, pues tenemos que hacer más cosas por las mujeres, porque no solo es que llegue una mujer, sino avanzar en los derechos del pueblo de México y en los derechos de las mujeres. Y así vamos a trabajar. ¿Va a declarar? ¿Declararía una alerta de género en todo el país, como lo ha hecho en Ciudad de México, por ejemplo? Pues no sé si es la alerta como tal, sino más bien qué acciones vamos a seguir desarrollando para erradicar la violencia contra las mujeres, que lamentablemente se sigue viviendo en México. En la historia de América Latina solo hubo 13 mujeres presidentas, seis que salieron con votos. ¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres que llegan al poder? ¿Por qué esto sigue siendo una excepción y no la norma? Pues porque durante años se pensó que las mujeres éramos menos. Ángela Davis tiene una frase que es una luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos y además feminista, que es una frase dicha distinta por Elvia Carrillo Puerto, que es una mujer que peleó por los derechos de las mujeres en México, yucateca, una de las primeras mujeres diputadas antes del sufragio de las mujeres, que dice, las mujeres solo pedimos que seamos tratadas como personas. Y yo creo que ese es parte del problema, que en todo el mundo a las mujeres se nos vio siempre menos. Y por eso luchamos por todos los derechos para todas las mujeres. Y hay diferencias también en cómo tratan a las mujeres en algunos países, en otros, o aquí en México. No es lo mismo lo que sufre una mujer indígena con la discriminación triple por ser indígena, por el color de la piel, por pobreza, que una mujer que vive en otras condiciones. Pero de todas maneras no hemos tenido todos los derechos políticos. Por eso es increíble la transformación en México. Porque no solo ha cambiado el régimen de opresión, de privilegios, de corrupción, sino también le abrió la puerta a las mujeres. Por primera vez hay un gabinete paritario en México. Y yo creo que el ejemplo por ser México un país tan importante en todo el mundo, no solo por ser la doceada economía mundial, sino por nuestra riqueza cultural, en que en México haya una mujer presidenta, pues va a tener una influencia muy grande para todos los países del mundo. ¿Qué es el feminismo para usted? Porque siempre habla de mujeres pobres primero. Sí, el feminismo es todos los derechos para las mujeres y que las mujeres seamos tratadas como iguales, con la igualdad sustantiva y todas nuestras autonomías. La autonomía económica, la autonomía política, la autonomía física. Para mí eso es el feminismo. Y también que el Estado procure ser un Estado que cuide a las mujeres, porque las mujeres somos las cuidadoras de la familia. y la única manera en que podemos desarrollarnos con autonomía es que también el Estado procura el cuidado de los hijos, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, si es que así lo desean las mujeres. Y yo creo, nosotros en Morena decimos, en el caso de las mujeres, por el bien de todas, primero las pobres, porque ahí es donde hay mayor marginación, mayor desigualdad. Y nuestra lucha es por la justicia en todos los sentidos, por la justicia social, por la justicia en términos de los derechos humanos, por la justicia ambiental, por la justicia para las mujeres, y por un verdadero sistema de justicia en nuestro país. Usted procede del mundo de la ciencia, es licenciada en física, tiene un doctorado en ingeniería, especializada en medio ambiente, llevó estos temas, asuntos en la ONU. ¿Cómo va a influir esta experiencia suya en el futuro de México? Bueno, yo pienso que tenemos que acelerar la transición energética hacia fuentes renovables de energía, también desarrollar la eficiencia energética, porque esos son cambios tecnológicos, no solamente el ahorro de energía. Creo que México, con el desarrollo que tiene, la contaminación que tenemos de los cuerpos de agua tiene que resolverse. Hay ríos hipercontaminados en nuestro país y tenemos que avanzar también en ese tema. Y por otro lado, pues todo el tema de adaptación al cambio climático. Hoy vivimos una sequía prolongada de cerca de cinco años en el centro y norte del país y uno de los problemas centrales es el abastecimiento de agua para consumo humano y para producción de alimentos. Entonces, tenemos, estamos desarrollando un plan nacional hídrico para el país que nos permita hacer uso eficiente del agua, cambiar la ley nacional de agua en términos de los derechos de agua y al mismo tiempo nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces, sí se va a notar que vengo del medio ambiente, que soy ambientalista y que vamos a caminar en lo que yo llamo el desarrollo, no lo llamo yo, es algo internacional. El desarrollo de un país tiene que ver, sí con el desarrollo económico, pero también con la disminución de las desigualdades y la reducción de la pobreza y al mismo tiempo con un desarrollo sustentable. Doctora, quería hablar también con usted sobre la oposición mexicana. ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece la campaña que están llevando a cabo? A ver, la oposición en México es una amalgama de... ¿qué los junta? Los junta regresar al pasado de privilegios que tenían, los junta la corrupción y el problema es que no hay una ideología ahí, o sea, no hay un pensamiento que los una. Ellos no pueden decirse que son de derecha, porque el pueblo de México es tan progresista, ya, que si ellos abiertamente dicen somos de derecha, tendrían todavía menos votos de los que tienen. Es este debate de los programas sociales. Tú tienes un expresidente que dice que aquellos que reciben apoyo son flojos. Tienes a una candidata del PRI y el PAN que en el 2022 todavía dijo que los programas sociales deben ser temporales y lo que debe sacar adelante a las personas es el trabajo, como si los adultos mayores de 90 años tuvieran que trabajar. Y por otro lado, los tienes amarrándose en la bandera diciendo no, nosotros sí defendemos los programas sociales. ¿Por qué lo hacen? Porque si dijeran lo que piensan realmente, pues todavía tendrían menos aprobación. Entonces, ¿qué los junta? Los junta el negocio, los junta la corrupción y en realidad pues no tienen ni siquiera una forma de pensamiento. Es una amalgama ahí que es estar en contra de Andrés Manuel López Obrador, del proyecto de transformación. Inclusive los grandes empresarios de nuestro país también están divididos. Ya no es ese apoyo unánime que tenían en el 2006 contra Andrés Manuel López Obrador porque saben que les ha ido bien que esta cosa que se decía de que la economía iba a ir muy mal pues ahora se ha demostrado que está mejor la economía que lo que estaba antes. Entonces, es una oposición muy, muy débil precisamente porque no tienen pensamiento y para que los unificara algo pues tendrían un pensamiento y una forma de comportarse y ahí pues tienen yo siempre digo a ver, yo digo es un honor estar con Obrador. ¿Qué puede decir la candidata del PRIAN? ¿Es un honor estar con Fox, con Calderón, con García Luna, con Peña Nieto? Pues no, no tienen manera de decir nada de eso. En los últimos meses ya, ya llevan meses estuvimos, bueno, pues observando una suerte de guerra sucia digital en redes sociales hay analistas que la vinculan directamente con personajes ligadas a la oposición mexicana las narcoetiquetas 300 millones de menciones en redes sociales ¿cómo lo ha vivido usted? ¿cómo lo está viviendo? Bueno, es algo que lamentablemente el Instituto Nacional Electoral decidió no investigarlo. Eso es muy grave porque hay muchísimo dinero ¿y por qué no lo investigan? bajan un trozo porque una parte de los consejeros del INE está claramente y abiertamente con la oposición entonces por eso no quieren investigar lo que tiene que ver con la oposición o sea, increíblemente deciden investigar cosas sobre nosotros y sobre la oposición ¿no? Entonces, imagínate, o sea, el árbitro electoral con algo tan notorio de más de 30 días de trending topic pagado con bots, controles, con robots que ha sido hiperdemostrado que hay millones de dólares metidos ahí y no lo quieren investigar. Entonces, nosotros pues por eso estamos viendo que por lo menos sea evidente y el presidente incluso lo ha dicho en sus mañaneras que sea evidente de dónde está saliendo esto. Segundo, la falsedad. O sea, ¿cómo ellos que tuvieron un narcogobierno con Calderón que decretaron la guerra que pusieron al frente de esa guerra García Luna que hoy está preso en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico se atreven a decir que en nuestro movimiento y el presidente López Obrador y yo tenemos algún vínculo con el narcotráfico? Entonces, es como que ellos decidieron para que no los ataquen ellos decidieron atacar de lo que se sienten culpables, ¿no? Es algo así como mirarse al espejo. Pero lo que es increíble es que estrategias que les han funcionado en otros países por la derecha internacional, por estos grupos de derecha internacional que está demostrado que participan en estos trending topics les funcionó en otros países y en México no les ha funcionado. No ha funcionado. Porque el presidente subió su popularidad y yo me mantuve en las encuestas. Y la pregunta es ¿por qué no les ha funcionado? Yo creo que particularmente la red X, Twitter ha perdido mucho en México porque la gente está muy harta de esta guerra sucia que hay en esta red social y se puede ver la gente cada vez usa menos esa red social y por otro lado es tan absurda lo que están planteando ahí que la gente pues no lo cree. Entonces te habla de una conciencia muy grande del pueblo de México. Uno piensa que la red X, la antigua Twitter, pues no tiene mucho peso, no significa nada. El problema de eso es que luego todas esas campañas de alguna forma aterrizan en titulares, en periódicos, en informativas. ¿Usted cómo evalúa el papel de los medios de información tradicionales de México en toda esta campaña? Bueno, pues yo creo que habría que ver cuáles medios, ¿no? Pero hay una crítica permanente al presidente Andrés Manuel López Obrador y la razón fundamental es porque se acabó el recurso del erario público destinado a los medios de comunicación. Esa es la razón de fondo. Y por otro lado, muchos conductores que eran muy vinculados con el viejo régimen que lo que hacen es presentar una crítica contra nuestro proyecto. Ahora, tampoco ha funcionado mucho. No como funcionaba en el 2006 o en el 2012. Y eso creo que tiene que ver con el trabajo permanente del presidente López Obrador en las mañaneras. Y por otro lado, con que el modelo funciona. El modelo del humanismo mexicano ha mostrado sus virtudes. Ha disminuido la pobreza, han disminuido las desigualdades. Por primera vez, un gobierno voltea a ver al pueblo de México, a los humildes, a los que menos tienen, a los que históricamente habían sido discriminados. Y por otro lado, la economía de México está mejor que muchísimos países desarrollados. entonces, no hay razón para crítica. ¿Va a mantener las mañaneras? ¿Habrá algún cambio de formato? Si se puede saber. Pues todavía no lo decido. Tengo que tener una forma de comunicación permanente y diaria con la ciudadanía. El presidente tiene un carisma muy especial. Es un historiador. Conoce la historia de México como nadie. y además ha sido el gran dirigente de un movimiento social. Y tiene una forma extraordinaria de comunicación reconocida por propios y extraños. Entonces, hay que adecuar algo especial a nuestra personalidad, pero tiene que seguir habiendo esta concientización del pueblo de México y esta comunicación directa. Los medios de comunicación cumplen una función, pero son medios. Y nosotros queremos una comunicación directa con el pueblo. Y esa hay que seguirla manteniendo. Otro tema que quería abordar es el de la violencia. Hay medios de la derecha, la oposición, están haciendo mucho hincapié en esta cuestión de inseguridad. Hay incluso algunas alertas sobre las condiciones en las que podrían llevarse a cabo las elecciones de 2 de junio. Usted habla de unas encuestas que dicen que la percepción es la contraria, precisamente. Y hace poco la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez también emitió un comunicado hablando de su preocupación sobre las elecciones y la celebración. ¿Qué le parece todo esto? Pues es parte de una campaña. O sea, ahora sí que como científica vámonos a los datos y los datos muestran una disminución de prácticamente todos los delitos. Quizá uno de los temas que hay que afrontar es la extorsión que ha sido un tema que en algunos lugares del país preocupa. Se está planteando ahora que sea catalogada como delito grave porque no está así y avanzar más en ese tema en algunos lugares del país. pero en todos los demás hay disminución. Y yo he recalcado mucho lo recalca el presidente pero yo creo que hay que poner mucho énfasis en el cambio de tendencia. Si no hubiera llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador y se hubiera seguido con la misma política en seguridad los homicidios hoy estarían probablemente al doble de lo que estaban en 2018. Así fue con Peña Nieto. Así fue con Calderón. Si se hubiera seguido con la misma política de la guerra que inicia con Calderón pero no hay grandes cambios con Peña Nieto entonces la tendencia hubiera sido la misma. Ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué ocurrió? Hay una tendencia y se rompe la tendencia y comienza a disminuir los homicidios y eso no lo toman en cuenta los medios de comunicación ni los analistas y es fundamental porque ellos quieren seguir diciendo que ahora la política de abrazos no balazos no ha funcionado que por cierto el presidente nunca ha dicho abrazos a los delincuentes él dice abrazos a los jóvenes abrazos a la población no a la guerra a la construcción de la paz y cero impunidad frente a la delincuencia esa es la política y es la política que nosotros vamos a seguir todavía ampliando el tema de cero impunidad que creo yo que necesitamos más coordinación particularmente con las fiscalías y el poder judicial y la transformación del poder judicial pero no se toma en cuenta esta disminución de la tendencia secuestros se ha disminuido en 80% ¿y esto por qué hay más oportunidades? porque se atienden las causas porque se atienden las causas y ha disminuido la impunidad o sea si tú te fijas cada 15 días el presidente presenta el avance del gabinete de seguridad y la primera sección que presenta el subsecretario de seguridad ahí se presenta una sección que se llama cero impunidad y se habla de la incautación de droga de las detenciones y de otras acciones que ha hecho la fiscalía y el gobierno de México la guardia nacional las fuerzas armadas el trabajo de coordinación con los estados y después ya se habla de otros temas que tienen que ver con la atención a las causas es correcta esta visión de que hay que quitarle base social a la delincuencia y que los jóvenes no es que tengan que tener oportunidades yo le llamo acceso a derechos porque son derechos de las y los jóvenes en nuestro país el estudiar el tener acceso a la cultura el tener acceso al deporte a una vida distinta a que no sea la violencia una cultura en donde viven sino que haya otras opciones de vida y además el empleo y las mejores condiciones de vida la disminución de la pobreza pues también influyen entonces es atención a las causas y avanzar en la cero impunidad sin embargo hay este discurso de punitivista de la mano dura está siendo muy popular en América Latina desde El Salvador Ecuador Argentina ahora también militares en Rosario esa propuesta ¿qué le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele que es el abanderado de la mano dura sobre este tipo de enfoque? él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra yo creo que el autoritarismo la mano dura lleva consecuencias terribles en los países finalmente ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos y nosotros al final nuestra visión nuestro pensamiento es humanista por encima de todo y al tener una visión humanista es la atención a las causas que al final es la solución de largo plazo y sí avanzar con la justicia con un sistema de justicia que realmente no solamente sea la justicia social sino que también quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido en eso estamos de acuerdo el asunto es cómo lo haces si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione propone una reforma constitucional para que no haya reelección para cargos de elección popular y esto también lo defiende el presidente ¿por qué este tema es tan importante dentro del pensamiento de Morena? Bueno esta en México hubo una revolución mexicana cuyo lema principal con Madero fue sufragio efectivo no reelección y fue lo que llevó a la revolución mexicana después de tantos años de porfiriato y de injusticia social y de autoritarismo después en la época de Calderón o sea en pleno proceso neoliberal y autoritario plantearon esto de que ahora los diputados los senadores se puedan reelegir y también los presidentes municipales y yo creo que no ha funcionado porque había esta idea de que bueno por la reelección pues vas a regresar a tus electores para que te relijan y yo creo que tiene que haber un cambio tiene que haber cambio generacional eso funcionó mucho en nuestro país y creo que la reelección en estos puestos no ha tenido su fruto cuando yo lo pregunto en las plazas públicas bueno la gente les pregunto ¿qué les parece la reelección? ¡No! Dicen y creo que si haces una encuesta que las hemos hecho la gente no está de acuerdo con la reelección y creo que eso permite pues un cambio que no te asocie que no te quedes vinculado con un poder que te aísla que te separa del pueblo te puedes ir a otros puestos de elección popular pero no necesariamente al mismo otra de las propuestas suyas es crear agencia federal de anticorrupción ¿es corrupción el principal problema de México? era pero sigue habiendo corrupción tenemos un presidente honesto eso cambia la ecuación eso no puedes decir en la historia de México si te vas para atrás hay muy pocos casos de honestidad en la presidencia de la república y además durante todo el periodo neoliberal está caracterizado por privatizaciones por un gobierno vinculado con el poder político y con una enorme corrupción es decir hacer negocios al amparo del poder público México tiene casos por ejemplo de privatización de los ferrocarriles que desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros a mí me tocó ver cómo el ferrocarril México-Cuernavaca levantaban la vía como fierro viejo imagínate lo que eso significa en términos del desarrollo de una nación o casos como la privatización de fertilizantes mexicanos que privatizan y a los dos años cierran la empresa y eso se convierte en importación de fertilizantes hay una corrupción enorme y bueno el Fobaproa y todos los casos que están asociados a la corrupción hoy tenemos un presidente honesto y además con una política de honestidad que ha permitido ahorrar imagínate tú 2.4 billones de pesos millones de millones de pesos que han permitido destinarlo a obras estratégicas que han cambiado el desarrollo económico en nuestro país por primera vez el sur sureste de México está creciendo mucho más que el resto del país eso habla de que hay un cambio en la desigualdad profunda porque eran los estados más pobres siguen siendo pero hoy ha cambiado esta circunstancia de que hoy hay crecimiento económico ahí y además hay programas sociales y hay obras estratégicas ahora ¿qué más falta? pues que no haya corrupción en otras áreas de gobierno en presidencias municipales en policías nosotros nuestra meta es cero corrupción y por eso esta idea de la Agencia Nacional Anticorrupción que no genera más gastos esto hay que decirlo concentra información de distintas instituciones que te permite presentarlo sea para ser impunidad en materia administrativa o penal si es el caso y no fue una idea mía sino una idea que surgió de mesas de trabajo de especialistas y de consulta con ciudadanos que dijeron pues esta es una de otras opciones que estamos presentando si llega a ganar la presidencia nos podría quizás adelantar algún nombre de las personas que van a formar el futuro gobierno alguien alguien que participó en la encuesta eso si no se lo puedo adelantar pero a ver son digamos los perfiles personas honestas ante todo de mucha convicción en el proyecto y que tengan las dos partes una conocimiento del área en la que van a estar pero al mismo tiempo que tengan amor por el servicio público y amor al pueblo si no hay eso puedes tener un gran especialista en un tema que se le olvida para que está gobernando y el ex canciller Marcelo Ebrard cuando pidió que se repitiera la encuesta ¿cómo le sentó a usted? a ver pues es parte de los procesos no yo no digamos le daría demasiada importancia yo a lo que le doy importancia es que Marcelo es parte del equipo normalmente en la izquierda en las izquierdas lo que hay es muchísima división y nosotros siempre hemos puesto el presidente yo lo aprendí de él la unidad por encima de todo podemos no pensar igual exactamente igual no creo que Marcelo y yo pensemos exactamente igual o que Ricardo Monreal y yo pensemos exactamente igual pero eso te da una riqueza enorme a un proyecto que haya visiones distintas historias distintas pero al final en lo que coincides es en un proyecto de nación y buscar esa unidad incluso con personalidades que antes no estaban con nosotros porque fíjate el PRI que fue el partido de estado durante tantos años en nuestro país después el partido del neoliberalismo y de este vínculo con el PAN porque el PRI no existe solo desde el 21 sino muchísimo antes que lo denunciamos nosotros por primera vez el PRI no lleva un candidato a la presidencia de la república eso te da una idea de cómo cambió el régimen en nuestro país político y profundo entonces hay muchos PRIistas que dicen bueno ¿qué pasó? y no porque no se sientan incluidos sino porque se dan cuenta que no puede ser que ahí donde había diferencias profundas con el PAN el PAN surge contra la expropiación petrolera en nuestro país entonces hay PRIistas nacionalistas todavía que dicen bueno ¿cómo es posible que salgamos con una candidata del PAN a la presidencia y que no tengamos candidato? entonces sienten excluidos y se han acercado mucho a muchos se les han abierto las puertas claro tienen que tener una actitud distinta que la que tuvieron y a otros no también hay otros que no necesariamente pero finalmente no cambia el proyecto no cambia ni nuestros principios de honestidad de amor al pueblo de buscar resultados siempre vinculados con nuestro proyecto pero siempre buscando la unidad la unidad porque además nosotros queremos ganar no solamente la presidencia sino la mayoría en el Congreso si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia ¿cambiará algo en las relaciones de México con otros países? a ver nosotros tenemos una constitución que establece cuáles son los principios de la relación de México con otros países otras naciones otros gobiernos y los pueblos y el respeto juarista que defiende esa constitución siempre va a estar ahí nosotros no tenemos política de intervencionismo siempre de respeto y al mismo tiempo una política que marcó la historia de México de solidaridad con la democracia y con el autoritarismo por cierto lo que pasó ahora en Ecuador es inconcebible inconcebible ni con Pinochet llegó a pasar eso México jugó un papel fundamental con la guerra civil española en donde muchísimas personas de América del Sur vinieron a México y además permitieron el enriquecimiento cultural de México intelectual de manera muy importante en la academia y esta cosa de asaltar una embajada es inconcebible habría roto usted las relaciones diplomáticas por supuesto de hecho lo pensé y cuando lo dijo el presidente dije que bueno y para un restablecimiento que debería pasar no bueno tiene que haber una sanción a lo que ocurre porque si lo hace Ecuador lo puede hacer cualquier país y eso tiene que ser sancionado no puede ser que eso pase como si nada entonces para ver un restablecimiento de esas relaciones pues tiene que haber un reconocimiento de que hubo un error y además que el derecho de asilo también es pues un derecho internacional las embajadas mexicanas seguirán siendo abiertas para sí y también algo muy importante tenemos que seguir fortaleciendo los consulados mexicanos para la atención de los mexicanos en Estados Unidos particularmente atención de sus derechos de evitar la discriminación la violación a los derechos humanos y todas las facilidades que requieran para su vínculo con sus familias en México Donald Trump o Joe Biden quiénes serían mejor para México el pueblo de Estados Unidos no me toca a mí no me toca a mí decidirlo eso lo va a decidir el pueblo de Estados Unidos lo tienen que decidir ellos pero siempre vamos a mantener nuestra dignidad nuestra soberanía el respeto a México nunca agachar la cabeza nunca una relación de subordinación hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos y en esa defensa vamos a buscar buenas relaciones relaciones de comunicación de amistad y en el tema de migración siempre vamos a insistir que la mejor política es la cooperación para el desarrollo y con España ¿seguirá habiendo esa suerte de pausa en las relaciones diplomáticas? bueno hay que destacar que van a ser buenas relaciones pero poner siempre que México es un país independiente soberano que ya no somos colonia ni protectorado de nadie y como presidenta me va a tocar defender siempre la soberanía de nuestro país y al mismo tiempo la buena amistad con todos los pueblos ahora está el tema del perdón yo creo que tiene que venir también de España un reconocimiento de México yo hice una crítica al presidente español con esto que mencionas de la internacional socialista que se presentó diciendo que México había una condición muy difícil para el desarrollo de las elecciones después hubo una aclaración por parte de la embajada que no se dijo en particular para México sino que era una cuestión para todo el mundo y luego también este tema primero de Iberdrola que finalmente esto se ha prácticamente resuelto aunque todavía quedan ahí algunos temas pendientes pero cuando el presidente de México llama al perdón el Papa Francisco que ya lo había hecho previamente la Iglesia Católica sin problema dice perdón por la Inquisición y por el trato a la cultura previa a la conquista y a los indígenas en México que hubo masacres terribles la del Templo Mayor la de Cholula y después posteriormente durante la conquista un trato terriblemente discriminatorio y en España esto parece que causa un resquemor tremendo México era México de hecho la palabra México viene de los mexicas de una cultura extraordinaria que tenía México además con toda su historia desde los Olmecas ese reconocimiento tiene que existir y tiene que existir un reconocimiento de los abusos que se cometieron México ha hecho el perdón a China por el trato que hubo de México a la comunidad china que incluso hubo masacres terribles ha habido perdón a los pueblos indígenas el pueblo yaqui por ejemplo fue eso juzgado esclavizado y se ha hecho un perdón claro por parte del presidente de la república hay cantidad de autores entre ellos que hablan de lo que significa el perdón en términos de la república y el reconocimiento hacia adelante de lo que representa para un país entonces yo creo que sea el perdón otra forma de reconocimiento de que hubo abusos durante la conquista que de hecho el presidente le llama invasión que en realidad fue una invasión entonces reconociendo digamos que hoy somos una sociedad pluricultural y que hubo una mezcla de culturas no fue el encuentro de los mundos fue un encuentro agresivo una invasión entonces esto puede seguirse hablando no se termina pero yo creo que nosotros como mexicanos mexicanas tenemos que seguir reconociendo eso porque si no reconocemos eso no reconocemos a los pueblos vivos de ahora y a nuestros indígenas o a los indígenas y a los pueblos indígenas mexicanos que tienen que son sujetos de derecho y que tienen todo el derecho de reconocer sus culturas lo primero que hará Claudia Sheinbaum si se convierte en presidenta de México es una buena pregunta ahora estoy concentrada en ganar la elección es de aquí al 2 de junio después va a venir un periodo de transición ahí pues me voy a concentrar mucho en lo que van a ser los primeros 100 días de gobierno en el presupuesto que además pues ya se tiene que elaborar de manera importante por parte nuestra porque junio es cuando se presenta el primer presupuesto al congreso de la unión y es el presupuesto ya del 2025 y ya en su momento pues ya podremos decir pero pueden confiar en que vamos a gobernar con honestidad con mucho amor al pueblo conservando nuestros principios y llevando a México a ser que ya lo es el mejor país del mundo cómo le gustaría ser recordada si llega a ser presidenta cómo le gustaría que escriban sobre su gobierno en manuales de historia por ejemplo pues un gobierno encabezado por una mujer que tiene muchos significados y además que deja para el país seis años después un México mejor que el que recibió con una visión fundamental a quienes menos tienen pero siempre pensando en el futuro del país Claudia Sheinbaum muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias bueno pues aquí verán ustedes queridos mexicanos espero que no se hayan aburrido porque yo estaba escuchando a esta a esta Claudia que que va a ser lo en los primeros días si es presidenta híjole dice bueno y que espera después dice pues yo quiero que me recuerden que agarré el país y que lo dejé mejor bueno eso es lo que vamos a ver ok me da mucho gusto saludar a los amigos acuérdense este programa tiene que estar aquí y este y guárdenlo porque es probable que lo quiten ya ve lo que dijeron en el INE y no se les olvide el 2 de junio donde vamos a votar por obligación y todo mundo 6 de 6 y acuérdense no hay problema crucecita a la presidenta y crucecita a la 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 morena y desde luego pues al otro a los otros dos que es el PT y es el 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 verde bueno esto es lo que tenemos que hacer invadir totalmente y como dice Noronha dice busquen 10 personas más para que voten ese día así que tempranito ese día 2 de junio y esperemos que Dios nos ayude y que ayude a México para que sea mejor porque esa es la única forma acuérdense de la proposición C que tenemos que tener más apoyo con con candidatos que vamos a votar por ellos que no vayan a votar por la votarga y por el PRI por ya saben lo que han hecho ojalá que el PRI se hubiera unido o cuando menos con sus ideas pero que quiera la gente que todo lo que proyecten sea en beneficio del pueblo de México cosa que no no ha sido durante 30 y tantos años amigos de California nosotros estamos bien acá tenemos también otro otra misión de votar acuérdense que aquí tenemos que votar pero se hace con más pues con menos problemas que los que tiene México y andan regalando ya este expensas y andan haciendo una serie de cosas que pues no no va no va pero bueno vamos a estar pendiente un abrazo para ustedes mis queridos amigos que Dios me los bendiga a todos y aquí estaremos haciendo más programitos y denle dedito arriba y regístrense para que esta este programa lo vean más gentes porque sin ustedes no la vamos a lograr recuérdense lo que dice López Obrador yo si no hubiera tenido el apoyo de tantos mexicanos no hubiera sido presidente y eso es lo que lo que lo que ha sucedido señor presidente muchas gracias y estamos leyendo su libro donde lo vamos a dejar después de que se vaya usted y vamos a echarle otras ojeaditas de todo lo que ha pasado y muchas gracias a usted señor presidente porque nos ha dejado tanto nos ha dejado un México mejor aunque digan lo que digan por allá ok nos veremos amigos de California échenle ganas y ayúdenos con estos programas hasta otro encuentro si Dios así nos lo permite que no 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 no